Por lo pronto es momento de conectarnos con nuestros diferentes temas del día. Hoy tenemos un tema de consultorio jurídico para que ustedes puedan guiar un poco más y tener herramientas básicas y fundamentales a la hora de tener acciones diferentes ante situaciones jurídicas. Por ejemplo, la tutela. Hoy será nuestro tema, Laurita Damaris, una acción que bien se conoce como una herramienta fundamental en modo de defensa para muchas personas. Y de reclamo de sus derechos fundamentales. En donde más vemos estos casos es en el tema de la salud, porque muchos de ellos se preguntan por qué no tengo el medicamento que me sugiere el doctor, por qué no estoy recibiendo el tratamiento oportuno y más cuando se trata de enfermedades delicadas o que pueden ser terminales. Ahí es donde muchos de nosotros corremos a exigir esos derechos, sobre todo de la salud. ¿Será necesario siempre tener a la mano un abogado para que se pueda interponer este tipo de acciones? ¿O cuando se es una persona natural también se puede actuar en nombre propio y hacer esta tutela? Esas son algunas de las preguntas que también vamos a estar resolviendo gracias a nuestros profesionales en el tema. Así es. 9 y 5 de la mañana y salimos a las calles a preguntarles a nuestros televidentes qué cuestionamientos tienen sobre la tutela y aquí van las preguntas de ellos. Buenos días, doctor. ¿Verdaderamente la acción de tutela defiende los derechos fundamentales? Fundamentales, acción de tutela. Yo pienso que sí, es un derecho que tenemos todos los colombianos, ¿verdad? Efectivamente, nace para eso. Efectivamente, sí, nace para eso. Pero bueno, aquí está nuestro abogado Alirio, quien es un abogado Ángel Alirio Moreno, ese abogado constitucionalista, nos va a contar precisamente esa respuesta para nuestro televidente. La acción de tutela está establecida para defender derechos fundamentales, para que el ciudadano acuda ante el juez y le pida la protección de sus derechos fundamentales. Es un instrumento, es una institución sumamente importante para la defensa de esos derechos. Bueno, ahí estábamos viendo que sí, es un recurso del cual usted puede hacer uso para ejercer y para exigir el derecho a la salud. Lo importante es que si en caso tal usted no tenga la posibilidad de redactarla, puede buscar un abogado, las diferentes universidades en sus carreras de derecho tienen casas, casas jurídicas que permiten brindar ese servicio para aquellos descansos recursos que no tengan cómo poder pagar un abogado, pero que sí deseen y necesiten ejercer el derecho. Se convierte esta acción en un método muy común en el tema de salud, porque vemos hoy por hoy como en Colombia la gente se queja en diferentes aspectos, no solamente la entrega de medicinas, sino también en la autorización de diferentes procedimientos, procesos. Y tienen esta herramienta ahí en el bolsillo para poder, digamos que irse a una solución pronta y lograr el objetivo o la necesidad que tienen. Pero sí serán así de efectivas realmente, porque yo veo muchas tutelas y no sé cuánto progreso tienen cada una de ellas. Pues precisamente como tú Andrés, muchos televidentes también tienen inquietudes y por eso seguimos preguntándole a esos que están ahí en la calle y que tienen definitivamente esas preguntas específicamente sobre las tutelas, pero en el caso de salud. Buenos días doctor, en caso de que una EPS no acate el fallo de una tutela, de mis medicamentos, ¿a exigir cuál sería el siguiente paso? Y sí, porque no todo el mundo puede dar respuesta tan rápido, de hecho se tiene un plazo aproximadamente como de 15 días o de más, ya nos lo dirán nuestros expertos para responder. Por eso consultamos a nuestro abogado, experto en el tema. Bueno, cuando una EPS no cumple el fallo de tutela, el ciudadano, la persona, en este caso la persona titular de ese derecho, puede acudir al juez en un incidente de desacato para que se cumpla el fallo. Ese incidente de desacato tiene un trámite igual que la tutela, igual que la acción de tutela de primera y segunda instancia, primero en proceso de decisión y en segunda instancia en consulta para que el juez determine e imponga una sanción si la EPS efectivamente se encuentra en desacato. Muy aceptada su respuesta abogado, pero se pregunta uno entonces, igual todos estos procesos inician, comienzan, están en trámite, en curso, pero estamos hablando de la salud de una persona. De la vida. Exacto, si esa vida se pierde, entonces, ¿qué pasaría? ¿Será que en algún momento uno tiene la forma de reclamar después? Porque debido a esa tutela y la demora, no sé si los tiempos tampoco se dan, entonces me parece complejo el tema de la tutela, es que escucha uno todo el tiempo, entutele, 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 pero ¿qué respuestas habrán frente a ese tema tan rápido? Es que de hecho si uno no tiene esos 15 días de vida, sí, definitivamente estoy en un momento, o la persona que está, ese familiar está en un momento de vida o muerte y no tengo el tiempo para esperar hasta que esos 15 días pasen y que la EPS me responda un sí o un no. Rico. ¿Rico? Sí, rico. Oh, Mayrita, hola. Ay, pero es que es lo que sucede cuando los invitan. Gracias, Mayrita. Ay, mire, justo la de mi cumpleaños. Oh, Mayrita, me siguen desplazando. Gracias, Mayrita. ¡Qué delicia! ¡Qué gordas las van a querer igual! Pero bueno, yo sigo delgado y fit, por lo pronto quiero decirles a todos ustedes que estamos hablando de las tutelas, una herramienta fundamental que tienen los colombianos. ¿Ese término solo dura poquito? Uy, a los que solamente lo dicen. Ahora seremos tres gordos felices. Lo importante es ser feliz, como lo dijo Correal. Lo importante es que prosperen las tutelas en este país y que se mueva la salud de manera correcta y que no se muera la gente antes de que le den la solución. Más preguntas en la calle. Vamos a ver qué nos dicen nuestros televidentes, a ver cómo podemos resolverlo con nuestro abogado invitado. Buenos días. Más, quisiera saber, un usuario que interpuso una tutela por una persona que estaba enferma y esta persona murió, ¿qué garantía le ofrecen a la familia? Precisamente eso es lo que estábamos comentando hace unos minutos. ¿Qué pasa cuando se pierde ya la vida porque no le llegó el medicamento? ¿Por qué no lo atendieron los médicos idóneos, especialistas? ¿Qué pasa? ¿La familia puede llegar a reclamar por sobre ese derecho que tenía la persona? ¿Qué no se le dio la prioridad? Creo que es que a veces cuando llega una acción de tutela, me imagino que, y es el conducto regular, porque no se lo podemos pensar, existo yo y a mí me tienen que atender de primera. Efectivamente deben haber muchas personas enfermas al tiempo y deben llegar una que otra, miles de solicitudes y pues debe pasar eso por un equipo interdisciplinario para evaluar la gravedad, si tienen la prioridad y demás. Lo importante es que esto vaya cada vez más rápido para darle solución y si también entramos a fondo, ¿tendremos al equipo médico la cantidad de personas para llegar a atender los medicamentos requeridos? Increíble, Damaris, todo el tema y toda la tela que hay para cortar de algo que los colombianos deberíamos saber siendo una herramienta fundamental que tenemos y desconocemos por completo, por completo es por completo. Estoy seguro que salimos a las calles a hacer preguntas más básicas y la gente se queda en ceros, al igual que nosotros, porque es, digamos que un derecho que deberíamos nosotros profundizar con un abogado y tener el conocimiento pleno antes de él. Pero vamos a responderle a nuestro televidente por parte de nuestro profesional y precisamente les voy a contar una historia que marca también la vida de las personas que tengo alrededor, así que veamos cuál es la respuesta por parte de nuestro profesional invitado. Si el usuario fallece como consecuencia de no darle cumplimiento al fallo de tutela, de aún estando en desacato no cumplir el fallo de tutela, las personas allegadas a esa persona que ha fallecido pueden acudir ante la jurisdicción civil si se trata de una EPS de carácter privado o ante la jurisdicción contencioso administrativa si se trata de la EPS de carácter público para demandar una indemnización, una reparación material y una indemnización de perjuicios, tanto materiales como da el daño moral sufrido para que se le pague. Bueno, ya escuchamos que hay indemnización. Lastimosamente, si uno analiza más allá, termina es uno pagando los errores de otros, porque de dónde sacan las EPS o demás ese recurso de indemnizar si no es del propio que nosotros pagamos mensualmente para poder solventar la salud. Pero, ¿por qué tener que llegar hasta ese extremo? Porque es que, a ver, a mí no me importa que me indemnicen, a mí no me importa es que la persona que se murió que no se haya muerto, que le hayan dado y que le hayan prestado su servicio, su salud, sus servicios de salud a tiempo y no esperar hasta que se murió para decir, ¡Ay, sí, qué pena! Es que la EPS se equivocó. La plata no me reemplaza a la persona que estaba conmigo, la plata reemplaza a mi papá, la plata no reemplaza a mi esposa, la plata no reemplaza el sustento que tenía en mi casa porque era esa persona que murió. Eso que está hablando Damaris demuestra el desespero de una persona que muchas veces vive esta situación. Asimismo, familiares y familias enteras se reúnen a discutir este tema y recuerde que si vienen en nuestro consultorio jurídico en el café de la mañana tratamos casos como estos, tenemos un programa en el canal que se llama Actúa en Derecho. Actúa en Derecho llega de lunes a viernes a las 2 de la tarde donde se profundizan más estos temas, Damaris, especialistas que abren de pronto los temas de una manera y los desglosan de una manera más profundo y es bien chévere el programa con John Vesga y la doctora Marlene Murcia. Y si usted no sabe, si usted no tiene idea sobre derecho, pero necesita buscar urgentemente pues una manera de canalizar esa inquietud, Oye, ahí está la Defensoría del Pueblo, hay abogados especialistas en el tema, hay abogados que sin duda alguna lo van a guiar, le van a enseñar a hacer esa tutela, ellos mismos como entidad pasan la tutela para que las EPS pues actúen o respondan de una manera más rápida, la misma gente de la Defensoría del Pueblo los acompañan hasta el hospital, hacen una veeduría sobre el tema y pues si bien hay muchos casos que no prosperan ahí, yo creo que de ese 100% por lo menos el 70-80% siempre tienen una respuesta en el momento que usted la necesita. Y eso es lo que dice, sí señor, pero con la salud y con la vida no se juega y por el contrario debemos estar pendientes de ejercer nuestros derechos. Sigamos con preguntas de nuestros televidentes, durante lo que va del año hemos tocado temas importantes, hemos tocado temas que van la familia, temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver con el consultorio jurídico y quedan todavía muchas inquietudes, que quedan todavía preguntas que tienen nuestros televidentes y que en ese corto tiempo que tenemos para resolver ciertas dudas, pues no nos alcanza y por eso pues abrimos las cámaras a nuestros televidentes, abrimos nuestros micrófonos, pues para que ellos sigan expresando esas inquietudes y nosotros pues lo que hacemos es un filtro y llegamos hasta donde está nuestro profesional y le trasladamos esas preguntas para que tengan una respuesta profesional según lo que ellos consideran. Así es, tenemos más preguntas, Laurita, de nuestros televidentes. Les dijimos que venía Escuela para Padres, esas preguntas que muchos se hacen cuando están viendo a su hijo crecer, cuáles son esos cambios tanto físicos como emocionales que se tienen en la época de la niñez, de la preadolescencia, adolescencia, hasta convertirse ya en adultos. Esto fue lo que los televidentes preguntaron. Buenos días, doctora, quiero saber cuáles son los cambios más fuertes emocionales desde la niñez hasta la adultez. Bueno, ahí está la pregunta, recordemos que en las niñas va de los 8 a los 13 y en los niños va de los 10 a los 15, ¿verdad? Más o menos en la edad promedio del tema de la adolescencia, pasa la niñez, empiezan a convertirse en los cambios físicos de los que hablamos ya en nuestro set, viene ese famoso bozo en los hombres, ¿verdad? Las mujeres empiezan a tener crecimiento en sus senos, en su busto y así mismo una gran cantidad de características físicas. Pero preguntamos ya por algo más emocional, algo más psicológico y es que aquí también viene una etapa de rebeldía donde los comportamientos dicen como bueno, o sea, está como extraño este chico, ¿qué es lo que le pasa? Está como que no tiene problemas y como que no se halla. Y es el juego de los desapegos, también tienen que empezar a aprender que están creciendo y que obviamente pues papá y mamá no van a ser los mismos que niños. Pero precisamente nuestra psicóloga Adela, ella está siempre lista para responder a esas inquietudes y resolverlas para nuestros televídeos. Es una pregunta bastante interesante porque los cambios son emocionales, físicos y psicológicos. Tengo, aprovecho la oportunidad para explicar que crecer duele. Normalmente nuestros adolescentes están en esa transición de dejar la niñez y enfrentarse a un mundo de cambios fisiológicos, cambios de la voz, cambios corporales, cambios emocionales y cambios psicológicos. Normalmente si no se manejan unos excelentes canales de comunicación entre padres e hijos es una etapa difícil. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan, tienen una necesidad grandísima de pertenecer, de ser aceptados. Los chicos empiezan a presentar cambios emocionales, físicos y dentro de esa necesidad de pertenecer empiezan a dejarse crecer el pelo, a descuidar un poco el aspecto personal, quieren innovar pero en una necesidad de llamar la atención y en una necesidad de pertenecer. ¿Qué le puedo recomendar a los papás? Estar cerca de sus hijos con unos excelentes canales de comunicación, permitirles espacios, preservar su intimidad, porque a veces como papás nos metemos un poco en la vida de nuestros hijos, abrimos la puerta del cuarto, ¿qué estás haciendo? Nos convertimos en espías y nuestros hijos normalmente van a chocar. La idea es permitirles unos espacios de intimidad, la idea es que cuando el chico, aprendamos a hacer lecturas de nuestros chicos, cuando él esté tranquilo, cuando yo considere que puedo abordar diferentes temas con él, lo voy a hacer, manteniendo la calma, el respeto y entendiendo que es una etapa emocional, hormonal y fisiológica en mi hijo. Muy doctora, tenía toda la razón y sobre todo porque los hombres sienten diferente a las mujeres. Cuando nosotros estamos en ese cambio hormonal, nos ponemos mucho más susceptibles o marginiadas o irritantes o amorosas o sentimentales, o sea, nos pasa de todo, un universo de emociones. Mientras que el caballero puede ser que tenga ciertos días, pero no es tan frecuente como nosotras. Lo importante es la comprensión, como ella lo decía, porque no solo los padres de familia, sino los amigos, docentes, pues tienen que entender qué surgen estos cambios cuando uno está ahí en la adolescencia. Claro que yo creo que las mujeres vivimos en pubertad toda la vida, porque tenemos brava, feliz, estresada, histérica, y como que esos cambios de emociones también se surgen después. Yo como hombre les puedo decir que me entró como el sentido de la independencia. Yo me sentía ya el dueño de la casa, o sea, yo sentía que yo podía ser y deshacer ya con mi vida, me sentía muy grandecito y es cuando le empiezan a decir, no señor, usted vive en la casa, usted tiene que hacer aseo, no señor, en la casa mando yo, usted llega a la hora que yo diga, usted no se manda solo, pero es que uno siente que de pronto esa evolución física empieza a jugarle una mala pasada y uno ya se siente grandecito con el bozo. Sí, total, la barba y demás, entonces ya puede llegar a la hora que desee y no, pero todo eso va con comunicación, donde se les explica y donde se les aterriza también a los jóvenes que no saben por qué se sienten así, pero vamos a resolver más preguntas de ellos que tienen dudas con respecto a los cambios en la niñez y en la adolescencia. Buenos días, doctora, quiero saber qué nos puede aconsejar para afrontar los cambios de nuestros hijos adolescentes. Y esa yo creo que es la pregunta de muchos de nuestros televidentes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para entenderlo? Es que no tengo paciencia, es que me saca de casillas, es que lo que quiero hacer es darle un chancletazo a ese muchacho. Pero pues hay otras formas, hay otros métodos que sin duda alguna van a hacer que la vida tanto del niño o de la niña como de los papás, pues sea mucho más tranquila. Sí, vamos a ver qué nos dice nuestra especialista, nuestra invitada, como siempre respondiendo con mucha cautela y sobre todo mucho conocimiento sobre este tema, porque es una mujer que tiene una especialización precisamente en el tema del crecimiento humano. El principal consejo que yo siempre le recomiendo a los padres es manejar unos excelentes canales de comunicación. Cuando hay comunicación, cuando hay confianza, cuando yo aprendo a leer las emociones en mi hijo, el acercamiento va a ser más fácil. Dentro de esos cambios o dentro de esos consejos, ¿qué te puedo recomendar? Primero, mantener la calma y entender que es una etapa hormonal en tu hijo. Segundo, cuando normalmente ellos ya no van a querer que tú les abraces, que tú les estés haciendo manifestaciones en público, una recomendación es llegar a acuerdos. Sí, mantener el contacto visual en casa, los abrazos, los besos, pero guardando las proporciones de respeto de que esas demostraciones físicas en público a los chicos tienden a molestar. Entonces, ese es un acuerdo y un consejo que tú puedes llegar con tu hijo. Otra cosa, van a llegar los tiempos de las salidas, debes abrir la comunicación con los chicos, mantener los contactos hacia dónde va a ir tu hijo, con quién va a salir, en qué lugar va a estar, y eso te va a permitir mantener un ambiente tranquilo y de confianza. No sin antes mantener tu autoridad, porque es importante que manejes una autoridad sana con tu hijo de comunicación y te mentalices y te prepares para esta etapa que solo se vive una vez, que es la adolescencia. Mentalizarse, que su hijo está creciendo, su hija también, y que puede llegar a desear ya tener una pareja, que quiera presentar tal vez amigos en la casa, que quiera salir de fiesta, todos estos cambios que también hacen parte de la independencia, como lo decía Andrés hace un momento, que se comienza a sentir a medida que se va creciendo, porque yo creería que eso es lo que más les duele a los papás, cuando ya el niño y la niña le dicen, chao, me voy con mis amigos, y tal vez para ellos es como mi bebé, que lo tuve, que lo cargué, que lo consentí, que lo dormí, ya no depende tanto de mí. Y eso también es como desligarse, y pues hay que afrontar que llega porque llega. Vámonos, Laurita, entonces, al igual que esa pregunta, resolver más preguntas de nuestros televidentes. Ellos en las calles siempre están muy atentos al café de la mañana haciendo sus vueltas, pero con preguntas importantes para nuestros profesionales en diferentes áreas. Hola, buenos días, doctora. Como madre de familia, ¿cómo puedo incluirme en la etapa de adolescencia de mi hija? Importantísimo esta pregunta, y es ¿cómo me incluyo? ¿Cómo me incluyo sin el llegar a chocar como mamá? Porque pues obviamente uno siempre va a ser mamá, y siempre va a ser el papá, y siempre va a ser la figura de autoridad. Entonces, ¿cómo me incluyo sin perder esa autoridad, pero tampoco como que me vean que soy la autoridad? Es raro, ¿ves? Sobre todo cuando es el tema de las redes sociales, que los papás quieren saber y se preocupan con quién está hablando, con quién está saliendo, y ahí sí toca tener mucho tacto, porque hoy en día uno los ve como que este es mi espacio, respeten mi privacidad, y los papás como así, ¿de cuándo acá ya no le dejan a uno ingresar a esa vida personal? Es que no se sabe cuál es el límite al que se debe llegar, y pues hay que ser padre para sentirlo. Veamos qué nos dice la especialista, que es la que tiene el conocimiento sobre el tema, si hay que guardar estas distancias o no, respetar espacios y demás. Como padre, bueno, estar como un poco a la vanguardia de la tecnología. Dentro de la tecnología siempre le reñimos a los chicos que no permanezcas tanto tiempo en el computador, pero cuando yo me documento, cuando yo estoy a esa vanguardia, yo puedo estar cerca de mi hijo, y explicarle que la tecnología no solamente es para subir fotos, para ver videos, también es una herramienta interesante para aprender a hacer escritos, para aprender a hacer informes, es una herramienta que puedes utilizar para el colegio, y en ese espacio de comunicación con mi hijo, también aprovecho para hacer promoción y prevención sobre los peligros de las redes sociales. Gracias a nuestra experta en el tema, y ahorita tenemos preguntas de nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp sobre este tema precisamente. Vamos a ver cuáles son esas inquietudes. La primera dice, muy buenos días, cuando un hijo o hija carece de afecto de parte de sus padres, pueden ellos buscar ese afecto refugiándose en otras cosas, como las drogas, como comer en exceso, como sumergirse en las redes sociales, y también en personas mayores, permitiendo que las enamoren, y busquen en esas personas el amor, el cariño y la falta de afecto que no le dan en casa. Gracias por su colaboración, Joana, desde el municipio del Socorro, en Santander. Un saludo para Joana, desde Socorro, buen tema. Coincido con esa opinión, porque a veces de verdad, el hecho de que ellos no tengan quien los escuche en casa, quien no les dedique tiempo, de repente es cuando más uno los está alejando, y después cuando uno los quiere acercar, es donde es más complicado. Bueno, y nos vamos despidiendo y contándoles a todos ustedes, que los indicadores económicos para hoy, 7 de mayo, son el dólar, está en 3.254 pesos, y el dólar en 3.665 pesos, subió los dos, el euro y el dólar, arriba. O sea, el primero que diste fue el euro. Sí, el dólar, 3.254 euros. El euro. Ah, ok. Si quieres le doy el bitcoin, el petróleo, el café. El petróleo, el petróleo que es antiguo. El petróleo, 61.51 dólares. El barril. El barril. Subió también. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vamos, señores!